Música Mi nombre es Cristian Toledo Uber, mi apodo Max, mi firma, mi seudónimo, soy artista de graffiti, hace 10 años más o menos, de acá de la ciudad de Resistencia, Chaco. Mi experiencia con el graffiti surgió a través de un amigo en común, Cristian Aiz. Él me mostró un poco lo que es esta cultura, digamos, que está ligada al hip hop. Fui conociendo las diferentes ramas, que son cuatro, pero siempre me interesó más el graffiti. Desde chico me gustó dibujar todo lo que sea plástico y en el graffiti vi mi manera, digamos, tratamos de expresar todos esos sentimientos que tenía así, de una forma plástica. Música Comencé pintando de manera ilegal, es algo que te atrapa por el hecho de la adrenalina, el peligro, digamos, y así uno también va aprendiendo técnicas, formas de pintar, que después te ayudan. Por una cuestión de edad, dejé del lado del ilegal y empecé a pintar de manera legal, pidiendo permiso en casa. También por el hecho de que pintar de manera ilegal, o sea, se hacen cosas rápidas, digamos, sin mucho detalle. Haciéndolo de manera legal, tenés la posibilidad de explayarte más y no corres el riesgo de que te lo tapen al otro día, que eso es un garrón, digamos. Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Una bomba, por favor? ¿Tiene una bomba? ¿Tiene una bomba? ¿Tiene una bomba, no? Tengo una idea acá, no sé, esto voy a hacerlo, aparte de qué colores vamos a usar, no sé, ¿trajeron lata? Hay lata, hay, ¿tiene? Hay unas puntas, claro, bastante violeta. Hay un traje en lata, hay unos pinceles. Yo voy a ocupar el quelo en esa parte, ¿no? Y acá, ¿puedo pintar? Yo puedo pintar un poco, pero algo tranqui, así, una bomba tranqui. Si, ¿es? Tengo todos los colores que tengo, tengo azules, hueso rojo. Lo que tengo es después, voy a agarrar y usar estos tipos de especies. ¿Qué dice, B? Carnes letras. Son diferentes tipos de... La onda es no repetir los colores la otra vez. No, son igual, son los tracks de colores justamente para no repetirlo de la última vez. Tracks de rojo... Yo quiero que esta vez... Está muy grande. Nada, vamos a ver los vestidos. No traje muchos latas igual, pero igual. No sé, ¿qué es? Bueno, vamos a pintar una bomba nomás. Algo rápido, pero nos vamos a dar restidos. Vamos a pintar una bomba... Vamos a pintar una bomba, vamos a pintar otra vez. Bueno, manchís, yo. Me he cayendo. ¡No, en serio! ¡No, en serio! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Más alto es mejor. Lo que más me atrapa del graffiti es el hecho de poder expresarte con fluidez, expresar una idea, un sentimiento, lo que te salga de adentro y también está al lado de conocer gente, digamos. Yo en el graffiti en estos 10 años hice muchos amigos, gente del palo y gente que no. Y cuando uno pinta comparte situaciones, anécdotas, se va generando un ambiente de compañerismo y hasta de hermandad, digamos. Porque todo lo que uno sabe se lo va transmitiendo a otro y así hacemos que esto siga creciendo acá en el Chaco, digamos. En Resistencia de Graffiti está surgiendo. Hay gente que pinta hace varios años y va transmitiendo ese conocimiento que tiene. Siempre a gente del palo, digamos, de la movida hip hop, porque ya el graffiti es un elemento del hip hop. Son cuatro elementos, DJ, MC, Breaker, que son los que bailan y el graffiti. El graffiti sería la representación pictórica, digamos. Los que hacemos graffiti en el Chaco nos conocemos todos, la mayoría. Siempre pintamos juntos, organizamos pintadas o eventos. Convocamos por Facebook y ahí tratamos de pintar todos juntos así y pasar una buena tarde. Siempre que uno viaja también trata de pintar con gente de otros países o de otras provincias. Conocer la movida local también y traer materiales, o sea, aerosoles. Es difícil conseguir buenos aerosoles para pintar graffiti acá en el Chaco. Nos amañamos con lo que tenemos, utilizamos látex también. Y cuando uno viaja trata de traer aerosoles de calidad, digamos. Hace un año empezamos a organizar un evento de graffiti que se llama Encuentro de Grafiteros con Christian Ice a la cabeza. Y es donde buscamos un lugar, una pared bastante amplia. Invitamos a todos los grafiteros de acá. Es una buena experiencia, compartimos cosas. Vienen gente también de la movida hip hop, los breakers, los MCs. Se arma como una especie de fiesta. Está bueno. Mi sueño en el graffiti es poder vivir de esto, que me apasiona mucho. Uno por ahí lo ve difícil, pero a medida que van surgiendo cosas, eventos, invitaciones así de otros lugares, vas conociendo gente que realmente puede lograrlo, que te motiva. Más cuando tenés el apoyo de tu familia y de tus amigos. Y espero poder lograrlo. Gracias por ver el video. Gracias.